¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cuál va a ser la actitud del Banco Central? Finalmente se confirma algo que venía dando vueltas, algo que había ideado Caputo, te lo decíamos antes, es la posibilidad de establecer un piso para el tipo de cambio y un techo. El dólar tiene que fluctuar, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, no lo dijo recién Sandleris, pero por ejemplo, entre los 38 y los 40. En caso de que haya mucha oferta de divisas, supongamos que el campo reactiva y empieza a liquidar a partir de marzo, ¿qué va a pasar? Mucha oferta de dólares, quizás no hay tanta demanda, entonces el dólar empieza como a retraerse, a bajar la cotización. Empieza a revaluar el peso. Si pisara, si perforara, si amagara con perforar el piso de los 38, siguiendo con este ejemplo, la autoridad monetaria va a poder intervenir comprando dólares, reforzando la oferta para compensar y que se sostenga el tipo de cambio. En caso contrario, lo que estamos experimentando ahora, que no hay oferta de divisas, no hay nadie que venda dólares, bueno, lo que puede suceder es que haya demanda, que supere la oferta y suba y suba y suba lo que venimos viendo en los próximos días, lo que vimos en los últimos días. Entonces, en ese caso, suponiendo y siguiendo con esto, que es un ejemplo nada más, si amagara con saltar por encima del techo que está estableciendo el Banco Central, por ejemplo, de 40 pesos, ahí podría entonces el Banco Central salir a vender. Lo que quiera, como quiera, no. Con una política de comunicación previa y con un máximo diario de 150 millones de dólares. Esto fue acordado entonces con el Fondo Monetario Internacional y también establece un límite de acción, porque hasta hace unos pocos días veníamos contando que el Banco Central, por decisión de Caputo, todos los días determinaba cuánto tenía que vender. Entonces, aún se dieron días, la semana pasada, Pepe Sandrastax, no sé si se acuerdan, en donde el Banco Central vendió el doble de esto que les estoy contando, que ahora se propone como monte al límite. Vendió 300 millones en un solo día. Hoy el monte al límite será de venta y en caso de ser necesario, de 150 millones de dólares lo acaba de confirmar el titular del Banco Central. Y esos pesos no se vuelcan al mercado. No se vuelcan al mercado. Esto es un tema también que a veces cuesta entender, lo de los agregados monetarios. El circulante, la cantidad de pesos que están dando vuelta en el mercado, el Banco Central va a tratar de achicarlos. Y hay distintos mecanismos. Algunos ya se venían instrumentando. Por ejemplo, Sturzenegger lo hizo mediante las LEVACs. Yo te doy a vos un título, te ofrezco un rendimiento a cambio y vos dame tus pesos. Y esos títulos te los vas a quedar y vas a tenerlos 60 días, 150 días y mientras tengas esos títulos yo no te doy tus pesos. Entonces, es una manera de retirar pesos del mercado. ¿Cuál es la contracara de utilizar este tipo de instrumentos? Que en definitiva, en algún momento, vencen y hay que pagar un interés. Y esos intereses generan pesos que se liberan y dan vuelta de nuevo en el mercado. Y atención, porque una de las herramientas más utilizadas para poder controlar la cantidad de circulante también es la tasa de interés. Hay que convencer, por ejemplo, al pequeño ahorrista que deje su dinero en un plazo fijo, que lo deje en un banco. ¿Cómo lo convences cuando todavía el dólar está alto? Con tasas altas. Lo que vimos de Caputo fue que básicamente las mantuvo las tasas de interés elevadas, como ya venían siendo, pero ahora podríamos llegar a ver quizás un movimiento a la suba. Por eso fue muy pertinente la pregunta de la colega Melina Manfredi, que un poco la esquivó el presidente del Banco Central. Melina, que es periodista del diario y cronista, le preguntaba, ¿pero esto puede tener algún nivel de impacto en la actividad, en la economía, en la actividad económica? Claro, porque, ¿qué pasa? Si se sube la tasa de interés, ya vimos las consecuencias. Hay más recesión. ¿Qué dijo el titular del Banco Central? Esquivó un poco la respuesta y dijo, nuestra concentración ahora, nuestro objetivo es achicar la inflación. O sea que si eso va a tener un efecto sobre la economía, bueno, en primera instancia habrá mayor recesión. Mencionaste un instrumento para todo esto, las LEVACs, pero sin embargo dijo que va a tratar de desarmar las LEVACs y mencionó otro instrumento, las LELIC. Sí, las LELICs. Bueno, es un instrumento que en su momento también fueron los pases. Son distintos modos o mecanismos de títulos que lo que sirven es en ese momento retirar del mercado pesos. También se habló de subir encajes. Ahora en este momento lo que dijo fue, los vamos a mantener en ese nivel. ¿Qué son los encajes? Es la obligación que tiene, la cantidad de dinero que tiene como obligación cada entidad financiera de tener pesos en sus sucursales. Por ejemplo, los bancos, no es que vos tenés tus pesos y con esos pesos pueden largarlos al mercado y hacer lo que quieran. No, tienen una obligación de mantener cierto nivel de liquidez, cierta cantidad de pesos sin utilizar físicos en sus sucursales por una cuestión de estabilidad cambiaria. Cuanto a más exigencia de tener pesos sin utilizar ahí en cada entidad monetaria, en cada entidad financiera, bueno, son menos pesos que andan dando vuelta, están dentro de un banco y no afuera. Gracias. Gracias. Gracias.